Sí, hola Ah, sí, hola, muy buena Grisel de Gómez Sí Ah, vale, muy buena Mira, yo soy Ajmit Te llamo de Vardy Tirraza Sí Ah, vale Estás buscando trabajo, ¿verdad? Sí Ah, vale ¿El cóctel sabe hacer? No, no mucho Ah, vale, no, no te preocupes Todos hacemos mano a mano Y te enseño cuatro cositas Vale ¿Físico más o menos? ¿Físico? Sí Bueno, normal Una persona normal No sé Sí, pero bueno Tiene tu curva Para que cliente también Digamos Que más o menos Le guste ir a Vardy Para ver a la chica De guapa De todo esto Sí, la presencia Es importante, claro Ah, vale Entonces Nosotros estamos buscando Personas de media jornada Ah, ok Vale Sería más o menos 500 euros Bien, perfecto Bueno, ten en cuenta Que media jornada Son solo 12 horas Tampoco ¿Eh? ¿Eso es explotar a la gente? Hombre, 12 horas Y 500 euros No, no Lo que pasa es que Vosotros estáis muy acomodados Hombre, sí Trabajó desde los 13 años Pero Ah, claro Tampoco voy a dejar que me exploten ¿Sabes qué pasa? Yo soy de Pakistán Yo estoy acostumbrado A trabajar mucho Pero a mí me gusta Tratar a mis trabajadores De correctamente Sí, se nota ¿Seis horas te parece correcto? Seis horas, sí Podría ser, sí Vale, seis horas Está bien Podemos hacer cosas ¿Qué cosas? Podemos, si quieres Pues quedar Te viene al bar Tomamos aquí Una cerveza Dos cervezas Y ya hablamos De temas de laboral Eh... Sí, en el bar Y temas laborales Sí, sí, sí Yo cierro persianas Y hablamos tú y yo Tranquilamente No, no, tenés que cerrar persianas Yo no necesito eso Sí, para hablar de trabajo No se necesita cerrar persianas Ah, sí Pero así no nos molesta a nadie, Grisel No, o sea, a mí no me molesta a nadie Pero tampoco te pongas así, por favor Porque voy a ser tu jefe Y tenemos que llevarnos bien Si pasa algo entre nosotros Eso ya es cosa nuestra No, mi hijo Vos estás acostumbrado A tratar con alguna guarra Y a mí no me interesa, ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque yo soy una mujer casada Ah, no, no, o sea, a mí me da igual Es que hay cosas de... No, pero a mí no A mí no me da igual Vamos a ver A mí me interesa de verdad Porque hay cosas de acento que tú tienes ¿Tú te ves capaz de tratar a cliente Pues con cariño especial? ¿Todo esto? Cariño especial Hombre, referente al trabajo, por supuesto Sí, sí, todo trabajo, ¿eh? ¿Sabes? Lo que pasa es que esas cosas Pues tú ya las cobrarías aparte ¿Qué cosas cobrarías? Vos me estás jodiendo, ¿no? No, no Pero si estoy hablando de propinas Ah, vale Propinas, sí Yo te cuento Entonces sería jornada de tardes Y entonces, pues digamos Al acabar la jornada Podemos, si quieres, pues yo llevarte a casa Con mi coche o todo eso No, mi marido me va a buscar No hace falta, hombre Yo me quedo contigo Tomamos un mojito que tú prepararas bien Son muy cariñosos, ¿eh? Sí, a mí me gusta tratar bien a mi trabajadora Ya, ya veo, ya veo, ya Tenemos cinco chicas Tú te decidas la número seis Es grande, ¿no? Entonces, ¿el sitio qué? Bueno, es grande más que nada Porque tenemos luego Zona de tipo chilao Donde el cliente puede relajar Con una de vosotras ¿Con una de nosotras? Sí ¿Y qué? ¿Un puticlub eso o qué? No, porque no Porque no, no No es lo que estoy buscando Pero tú pusiste en el anuncio Que buscabas cosas de limpieza Para limpiar casas Bueno, allí se limpian otro tipo de cosas ¿Eh? Idiota de mierda No cortes, negra Que es una broma ¿Qué te están haciendo? Daniel Estoy súper nervioso, tío Joder Que soy Toni Martínez De Levántate y Cárdenas Que nos ha pedido tu marido Que te llamemos Estoy temblando Me tiene la calaboto Bueno, un beso para todos Que vaya bien Un beso para Cárdenas también Y para todo el equipo ¡Suscríbete al canal!